Es arriesgado, aquí hay peligro Hoy tengo celos de sobra y con tenerme me ahoga Confesarlo o no decirlo Verte besar otra boca o negociar con Cupido Basta de perder el tiempo, me cansé de siempre estar mintiendo Por ti vale la pena el riesgo, te quiero ya, te quiero ya Porque tú, un secreto en mi vida Que me duele tanto esconder, solamente contigo estoy bien Porque tú, eres protagonista En historia lo que yo soñé, mi secreto Un amor sin frontera, de estos que no se encuentran Un amor sin frontera, no lo tiene cualquiera Un amor tan nuestro, te juro que ya no lo hay Tan bonito, tan natural Una historia para la eternidad Algo tan grande que no puedo ocultar así Que gritémoslo, que lo escuchen también Que esperen que esto de los dos nunca se podrá romper Y el destino lo escribe porque tenía que ser Hay caminos que se crucen solo una vez Porque tú, un secreto en mi vida Que me duele tanto esconder, solamente contigo estoy bien Porque tú, eres protagonista En historia lo que yo soñé, mi secreto Un amor sin frontera, de estos que no se encuentran Un amor sin frontera, no lo tiene cualquiera Basta de perderte, no me cansé de siempre estar mintiendo Por ti vale la pena el riesgo Te quiero ya, te quiero ya Porque tú, un secreto en mi vida Que me duele tanto esconder, mi secreto Un amor sin frontera, de estos que no se encuentran Un amor sin frontera, no lo tiene cualquiera Sé que ese amor es prohibido Que buena, que buena la va Un amor sin frontera, de estos que no se encuentran Un amor sin frontera, no lo tiene cualquiera Un amor sin frontera, no lo tiene cualquiera